Esta siguiente ronda, para que sepan, pues, si no lo entienden. Se llama... ¡Deporado! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cabronas for you! ¡Por favor! ¡Oh, ¡por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡McChau! ¡Ay, sorry! ¡Aa interviewing! ¡Gracias! 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 Sigue, eso es el mejor, no estoy seguro. ¡Paz, ya! ¡Paz, ya! ¡Ya! ¡Palgo a vosotros! ¡Palgo a vosotros! ¡Palgo a vosotros! ¡Altencio! ¡Gracias! ¡Y hace todo tiempo!